Mira que recorrer, oye, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. En los años mil soiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Oye, aquella historia vivió Cuando allí llegaron esos nederos Africanos en cadenas Estaban mi tierra, que salí tu perveruda Mira qué rico Es la vida un perveruda Es la vida un perveruda Dale, dice Llego, 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 llego Dale, dice Contrimonio africano Esclavos de un español Él le estaba muy maltrato Oye Y a su negra le pegó Y fue allí Ser rebelde, ay, negro, guapón Tomó venganza por su amor Que aún se escucha en la verja Oye, pega mi prieta No le pega la negra No le pega la negra Oye, nadie lo le pega la negra Oye, esa nena se me refienta Oye, nadie se escucha, se escucha en la verja Oye, la nena se revienta ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué rico! ¡Demente! ¡Ay, nada más! ¡A lo largo! ¡A lo largo! ¡Ay! ¡Deliver! ¡A lo mañado! ¡A lo prince! ¡Deliver! ¡A lo largo! No le pegue a ella, no le pegue a ella No le pegue a ella Dale sabor No le pegue a la negra No le pegue a la negra Gracias, muchas gracias No le pegue a ella